que tal amigos de locos por el audio en esta ocasión les mostraremos el set de medios que consta del medio de 6 pulgadas y media que es el modelo EST650 aquí podemos complementar con el twitter de bala el modelo es el EST03 aquí podemos ver la calidad de los materiales en su refuerzo de bobina y cono tiene un cono rígido de papel terminales de zapata este medio maneja una potencia de 300 rms y 600 watts máximos tiene una sensibilidad de 92 decibeles aquí podemos ver el twitter cuenta con su filtro de una potencia máxima de 120 watts una potencia rms de 60 watts aquí podemos ver que maneja una sensibilidad de 100 decibeles un rango de frecuencia de los 2 kilohertz a los 180 kilohertz ahorita procederemos a montarlas en una caja acústica para que vean el desempeño de este set de medios bueno amigos nos encontramos aquí ya con nuestro set montado sus cajas acústicas procederemos a la prueba las flotas en la caja de 10 alta sus cajas acústicas clicas ¡Much! las flotas en la caja acústica la clave cambia y con sus cajas acústica son muy grande con sus cajas acústicas son muy grande son tan Bueno, como podemos observar, el set de medios tiene una respuesta de frecuencia muy amplia, una reproducción bastante limpia, para el costo que es bastante accesible. Recuerden, estamos en el estado de Zacatecas, podemos hacer envíos a todo el país. Nos encuentran como Edgar Caepunches González en Facebook. Cualquier asesoría que tengan alguna duda respecto al producto, estamos para Servile. ¡Suscríbete al canal!